y creo que la memoria de eso me vino a este pueblo se llama Converzol en los órganos y dice el mar al borde de la carretera con su lonja de sol que reverbera como un pectoral de oro mientras se hunde en la memoria de esta tierra roja mezclada con astillas de ceramios, chaquiras y osamentas envueltas en harapos que fueron vestimenta de príncipe carne de colla, carcaza de orejón y bailaron como el polvo que gira en la noche de fiesta y ahora son polvo de momia rugoso antepasado encimismado en sus cielos guerreros donde un inmenso gato nos contempla y a nosotros la muerte nos castiga de la misma manera que los gatos celestes la parca, la pelona ha llenado esta tierra de polvo que fue hombre y continúan sus huesos siendo hombres sin embargo cobijando la vida en materia marcada por su paso impetuoso su voluta imborrable con un retazo a su carne seca podríamos clonarnos un guerrero mochica experimentalmente por lo menos y verlo renacer entre los muertos con sus ojos virtuales su cielo constelado de otros paquetes estelares otras memorias inscritas en los huesos ilíacos para otra vez vivir entre los vivos sin recuerdo de hazaña ni de dioses exigentes sin chicha ni mujeres sodomitas que aúgan y surean como las cucuríes en los postes telefónicos será lo que llamaron los antiguos pretepsicosis el salto de las almas de ADN en ADN o el viaje a este fin del ADN siguiendo el disco duro del genoma viviendo tantas vidas como los ancestros vivieron enclaustrados en sus vidas y solo con el orgazo se dieron a otros seres en un vertiginoso salto de filo y vista la vida siempre más sus estrategias son más inteligentes que la muerte y solo sabe hacer de diferencia su polvo indistinguible el hígado del páncreas el corazón del vaso o de la tráquea el metatarso el tríceps los gemelos a fin de aproximarnos al polvo original gris e indiferenciado donde apenas se mueven electrones esos otros